Están reclamando Bela en la derecha y le han visto A lo buscado el salto del mexicano que prologa, desbloquea Yuri Berchiche Era difícil de enganchar y yo creo que El cuerpo de un jugador de la Real Sociedad Recupera Neymar, ahí voy Falta de Carlos Bela que fue con todo y se engancha con el brasileño Venía la jugada de la clima anterior, a María para Carlos Bela A María para Neymar, no lo entiende la guía del Barça, tampoco Eusebio Pero la acción viene de la primera Darle la pelota, o intentar quitarle con Carlos Bela Ahí Carlos Bela ya sale trastabillado Y en la reacción del mexicano cuando va por el brasileño Se produce la falta y las amarillas Amarillas para Jordi Alba Ahora por protestar, la que le muestra Martínez Muruera Ante la cara de sorpresa del lateral del hospital Con Deni Suárez también, pidiéndole explicaciones Ahí vemos la acción repetida de Penicisto Viene de la acción de Neymar En defensa con Carlos Bela Carlos Bela responde Neymar Siguen los dos hablando en el terreno de juego La cosa viene de atrás Y no es la primera que Bela llega tarde Sí, eso es, sí Libre de vigilancia El jugador de Mutricu que la cambia toda buscando A Bela, muy buen controco del pecho Aparece Neymar Otra vez los dos protagonistas de la última acción Y Neymar se expresa de esta forma Tirando dos sombreros De manera consecutiva El primero salió Antes Bela Es sencillo, ¿no? Y André Gómez Sigue la acción por la derecha Bela Que ya pisó Bela Bela Se perfila Bela Tiene darse la vuelta Tiene el apoyo De Ariche Nuston Más de Bela Bela